Miren, esta va a ser la carnada para pescar bagres. Mira señores, mira nada más, mira. ¿Qué tal amigos o amigos Chuchín? Un video más para el canal. El plan de hoy es venir a esta laguna a atrapar carnada para bagres. Vamos a ir a pescar los bagres ahorita en la tarde, ya es un poco tarde. Pero vamos a intentar capturar carnadas para el bagre. Vamos a buscar bagres grandes. Nada, gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse a mi canal. Ya somos más de 15 mil amigos. Así que los invito a que comenten para saber qué es lo que piensan, qué les gustaría mirar. Y nada, en esta laguna vamos a atrapar algunas carnadas muy rápido. Ojalá y podamos tener algunas capturas ahorita en unos 5 o 10 minutos. Quiero unas 5 o 6 carnadas nada más. Y nada, vamos a empezar. Esto es lo que vamos a usar. Vamos a usar pequeñas lombrices para agarrar las mojarritas, los bluegeos que le llaman aquí en Estados Unidos. Esto es lo que vamos a usar. Traigo mi caña ultraligera. Un montaje muy sencillo, muy fácil. Es este flotador o bober como les llamen. Este mero va a la línea principal, directo, con un anzuelito número 10, muy pequeñito. Y vamos a tirarla. Como les digo, solo tengo 10 minutos para atrapar algunos. Solo la tiramos. Aquí está la primera, señor. Aquí está la primera. La primera mojarrita. Carnada para bagres. Esto vamos a usar. Es muy fácil de atrapar esta carnada. Solo tiramos. Tiramos. Y enseguida. Enseguida las atrapa uno, miren. No les miento. Aquí viene otra. Otra mojarrita. Les digo, en 5 minutos voy a agarrar unas 6. Para irme al lugar donde voy a pescar bagres. Ojalá ahí podamos tener algunos bagres grandes. Quiero intentar capturar unos bagres grandes. Nuevo lugar. Tiramos. Y enseguida pica. El aquitete. Y ya está, miren. Y ya está, miren. Miren. Miren como enseguida pican. Solo caen al agua y salen. Y ya está. Miren. Miren. Miren, llevo cuatro. Llevo cuatro. Aquí está otro. Aquí en la orillita. Vino a comer. Uno más y me voy. Se me está haciendo tarde. Ahí está, señores. El sexto. El sexto, señores. Uno más. Uno más, señores. Este es el último. Ya tengo siete. Iban a ser seis, pero son siete. Sí. Este es el último. Miren. Esta va a ser la carnada para pescar bagres. Esta es la carnada. Ahí está. Vámonos. Allá nos vemos en el río. Bueno, amigos. ¿Recuerdan? La última vez que estuve por aquí. Todo esto era agua. Ahora ya. Ya está seco. Vamos a un lugar escondido en la selva. En medio de la selva. Vamos a buscar los bagres. Vamos a buscar los bagres. Vamos a pescar bagres. Voy a armar mi equipo. Les voy a mostrar la mejor línea. La mejor carnada para pescar bagres. Aquí vamos a estar pescando, miren. En este lugar vamos a pescar. Nada. Voy a alistar todo y ahí. Ahí estamos. Estoy armando las líneas. Ahorita se las muestro. Los amarres que hice. No quise mostrarles porque iba a llevar mucho tiempo. Pero aquí están. Las dos líneas. La mejor línea para pescar bagres. La primera caña. Mis cañas para el catfish. Ahorita se las enseño. Se las muestro los carretes. Líneas traigo de 20 libras. Fluorocarbono. Ok. Este es un Carolina Reed. Ese se llama Carolina Reed. En la línea principal va el plomo. Las dos perlitas. Un destorcedor. Y en el bajo. Un anzuelo. Número 4. Del circo hook que se llama. Esta es una línea. La otra caña. Voy a usar. En la línea principal. Igual. Un Carolina Rick. Un destorcedor. Y aquí traigo. Un Demon Dragon. Con un mismo anzuelo. Número 4. Este se llama Demon Dragon de montaje. Son los dos mejores. Para pescar bagres. La carnada. Las mojarritas. O blue guiu que se llaman. Se las voy a poner y se los muestro. Partir la mojarrita a la mitad. Es lo que tienen que hacer. Partirlas. Cortarles. La espina dorsal. Se la cortamos. Se lo metemos por el lomo. Asegúrense que en la punta no tenga una escama. Y así va a quedar. El primer. Montaje con la carnada. El segundo. Le vamos a poner la colita igual. De lo más grueso del lomo. Para que no se safe. Lo mismo. Y así vamos a tirar. Y ojalá esperemos tener. Algunas capturas para que miren. Ahorita les explico lo de los bagres. Vamos a hacer los lanches. El primero. Vamos a hacer el segundo lance. El primero. Vamos a hacer el segundo lance. El primero. Ya estamos listos. El nombre sea de Dios. Esperemos tener alguna captura. Ojalá y podamos. A confundir a los bagres. Sabemos que los bagres son. Son nocturnos. ellos salen en la noche, ahorita está un poco nublado, ojalá anden por ahí escondidos cuando vayan a pescar bagres en el día un consejo que les doy, búsquenlo donde esté más profundo, donde esté el agua donde ustedes crean que el agua está más profunda porque ahí donde andan los bagres ahorita en el día, en la noche ellos salen a las orillas a buscar comida, porque ellos se alimentan por las noches ahorita los podemos encontrar en las profundidades, así que vamos a esperar, la mejor carnada la mojarrita, o el blue guio que le llaman las líneas una Carolina Reed y un Demon Dragon mis cañas, ahorita se las muestro vamos a, solo hay que esperar como pueden ver me agarró la tormenta miren tuve un pique en aquella caña, pero solo eso pero aquí voy a seguir, el agua no me va a, no me va a espantar así que nada espero y se quite y si no, nos bañamos señores creo que cayó el primero tiene la suerte mira nomás, que chulada llegó mi amigo Omar y se prendió primero oh, se atoró hijo de la ahí viene pensé que estaba grande pero no de día imagínate mira mira señores mira nada más mira nada más que chulada que chulada de bagre no te vayas a ir miren miren nada más la hermosura de bagre increíble para ser de día miren el enorme bagre que cayó me espanto sacame las pinzas blancas que están por ahí en la bolsa chiquita de ahí de allá de aquel lado ahí mero esas meras le han picado como dos veces y llegaste mira no 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 miren señores el primer bagre de día increíble pero cierto aquí está te lo vas a llevar te lo comes no? si lo comes pero hay que soltarles lo soltamos? si no? te digo traes la suerte suéltame que sigan creciendo si? es todo vamos a soltarlo señores la carnada muy buena mojarrita o blu guio ahí está que se vaya que crezca corre deje crecer para allá no te quiere ir te quiere despedir ahí está amigo ahí está no ahí está y está listo miren señores que hermosura la naturaleza un mapache los bagres no han querido picar solo uno hemos agarrado y ya está oscureciendo aquí están las cañas pero no han querido no han querido salir un poco lenta la pesca pero aquí seguimos esperando que caiga uno bueno que caiga uno más me mandaron un saludo para el show de la pesca de alet un saludo jorge vázquez un saludo para alfonso le dicen el frijolito clemente pesca un saludo amigo estamos en la pesca aquí de bagres un poco lenta pero vamos a esperar otros diez minutos a ver que pasa en medio de la celda miren nada de casa ni nada pura selva ahí seguimos un saludo